Y arrancamos el 6 de enero con el taller de iniciación actoral. ¿Qué es esto? Es un pantallazo en ocho clases de dos horas y media cada una sobre lo básico, digamos, que debe manejar un actor. Más o menos, para que tengan una idea, vamos a trabajar respiración, algunos ejercicios de foniatría, relajación, concentración, que es muy importante para el actor, desarrollo de la creatividad, mucho trabajo con el cuerpo, pero no gimnasia, es todo un trabajo de conocimiento y creativo. Después vamos a hacer improvisaciones grupales e individuales y por último vamos a trabajar un texto, un texto clásico, pequeñito, pero para que sepan cómo encararlo. Tiene un arancel el taller, que son... el taller cuesta 200 pesos enero y 200 pesos febrero. Ahora, los que son afiliados de ATE no pagan, es gratuito. Y bueno, se hacen ahí en el salón de ATE, digamos, Bernabé Méndez 33, o sea, Bernabé Méndez y República Argentina. Como referencia es a la vuelta del SAM, por teléfono al 3757-1545-2343, o si no, a GAM Teatro en el Facebook.